No sé qué pasó, pero vamos a empezar. Si alguien qué pasó, otra vez no puede ver el video o algo así, me avisas. Muy bien, entonces vamos a empezar desde aquí, de que kyo ni hongo venkyosru, significado es estudias hoy, japonés. Y como están utilizando la última parte, es como forma corta presente, entonces como una conversación casual. Y luego dice un, este un significado, no es un, un significado sí, pero un sería no. Eso muy parecido, pero diferentes. Entonces no, y luego venkyoshinai, aquí siendo forma corta presente negativo, entonces no estudio. ¿Sí? Entonces lo que quieren que hagan ustedes siguientes, aquí hasta tres. ¿Sí? Este quiere que ustedes hagan, traducir aquí ingres, bueno, es muy sencillo, este ingres a japonés y contestando propias respuestas. ¿Sí? Utilizando forma corta presentes, afirmativos y negativos como ejemplos. ¿Sabes? Muy bien, entonces vamos a empezar. Si este, tiene duda de vocabularios, puedes preguntarme, este, pero vamos a empezar. Tres minutos, empezamos. ¿Vas, tiene dos líneas o solo una? ¿Vas? ¿Vas? ¿Una línea? ¿Qué te refieres? Ah, de que para extender el sonido. Ah, vas, nada, solo katakana, va y luego su. ¿Cómo se dice frecuentemente? Muy bien. Frecuentementeは, Leo-san,よく. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 trabajando un poco más un poco más Muy bien, vamos a checkar la respuesta Ya,答えを確認しましょう Eh, to, ya,まず一番 お願いします, Luis-san Luis-san Perdón, lo tenen, no Yoku, yoku, basu, ni, no, no Un, yoku, ni, no, no Un,もう一度お願いします Un Luis-san,もう一度お願いします Muy bien, aquí es correcto Sí, frecuentemente tomas autobús Pero aquí dice Este es Luis-san Es un partícula de subir a Pero no dice a qué O sea, a qué subes Ok, entonces Ah, ok Vasu 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 ni noru Exactamente, es la respuesta Ok Muy bien, nuevamente La respuesta es Muy bien, Luis-san ¿Puedes leer nuevamente, por favor? Pregunta y respuesta ¿Pregunta y respuesta? ¿Pregunta y respuesta? Sí ¿Pregunta y respuesta? Muy bien Vamos a ir dos Carolina-san Unigai shimasu Y, yo組 Nihongo Wo Hanasanai Muy bien Primero preguntas Y luego tu respuestas No recuerdo cómo era Every day, todos los días Sería Mainichi ¿Dónde meto Mainichi? ¿Después de Nihongo? No, es Hanasu, con eso Porque forma corta presente Entonces, hanashimasu ka es lo que ya aprendimos Pero formal, aquí está bien casual Muy bien Pero ahora, anata no es necesario Porque nosotros siempre omitimos como pronombre Entonces, mejor no Máinichi, Nihongo, hanasu Ok Ok Karo-san, ya,答é,お願いします ¿Cuál es tu respuesta? Ie, yoku, Nihongo, wo, hanasanai Ie, ye, yoku, Nihongo, wo, hanasanai Lee nuevamente, por favor, preguntas y respuestas Máinichi, Nihongo, wo, hanasu Ie, yoku, ni, nihongo, hanasanai Muy bien, aquí dos cosas Este, mainichi, ni, no Aquí no es necesitas las palabras, o más bien partículas, ni Me imagino que como palabras de tiempos, por eso tú pusiste ni Pero, mainichi, algo que, palabras de tiempos que repiten Y no necesario que pongan ni de partículas Y entonces también, yoku, ni, no es necesario Sino, yoku, Nihongo, wo Nuevamente, por favor Respuestas y preguntas Ie, mainichi, Nihongo Ie, mainichi, Nihongo, wo, hanasu Ie, yoku, ni, no, yoku, Nihongo, hanasanai Ie, esne, arigatouzaimasu Muy bien, vamos a hacer tres Yasanban, onegaishimasu, Diana-san Whatashi Oye Watashi Oakkyo Oye Shakudai O Sinai Ok, eso respuesta, ¿no? Primero puede decir preguntas Bueno, aquí Diana-san, arimas-ka es forma más, pero recuerda que forma-diccionario presente es forma-diccionario. Entonces, aru. Aru, ah, ok. Ok, y luego respuesta,お願いします. Un. Ay, un. Un. Ay. Watashi wa yo shukudai o shinai. Shukudai o shinai,いいですね. Aquí negativo, está bien. Entiendo, como que suena raro de que no cambiar por arimas como más forma y decir solamente como diccionario de aru, pero sí se puede. Nosotros hablamos, cuando hablamos como casual, sí, de estas maneras. Pero porque, primero que nada, yo quisiera que aprendieran más forma, porque si no aprende esto, entonces todo el mundo empieza a hablar de estas formas, porque es más fácil. ¿Sí? Pero ariga todos arimas. Diana-san, entonces nuevamente, respuestas y preguntas, por favor. De la tres, ¿lo vuelvo a leer? Sí,お願いします. Anata wa yo shukudai ga aru. Un. Watashi wa yo shukudai o shinai. Muy bien, arigatouzai mas. Aquí pudiera decir como otro, este, alternativas. ¿Sí? Aquí como ga aru, es tener. Y entonces aquí en lugar de shinai, shinai significado es no, no hacer. Y entonces shukudai ga nai. Nai significado no, no, no tener. ¿Sí? Entonces pudiera ser estas respuestas. Anata wa kyo shukudai ga aru. Un. Watashi wa kyo shukudai ga nai. Y otra respuesta es shukudai, shukudai wo suru, es hacer las tareas. Y luego aquí, shukudai wo shinai. También si se puede. Aquí como dos alternativas. Si alguien que está escribiendo de esta forma, también es correcto. ¿Yですか? Diana-san, arigatouzai mas. Muy bien, hasta aquí es una forma, lo que vimos solo pues conjugaciones de verbos, de verbos de forma corta presente, afirmativos y negativos. Shisummo arimas ka? Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a, terminamos calentamiento. Entonces, vamos a ir siguiente páginas. Ahorita después, después indico la tarea, eh. Vamos a ir primero siguiente a esta página. De setenta y cinco. Onegai shimasu. Nanai yuugo peiji. Vamos a hacer uno, dos, tres. Ichi, ni, san, o shimasu. Quiero que vamos a hacer aquí, este, no sé si le acuerda a alguien, to, omoyimasu. Leo-san, no sé si te recuerdas, to, omoyimasu. ¿Qué significado? Eh, yo creo. Exactamente. Arigatouzai mas. Y no creo. Muy bien. Exactamente, es correcto. Sí, to, omoyimasu. Es significado, yo creo. Y nai to, omoyimasu. Significado, eh. Yo no creo. ¿Sí? Bueno, perdón. Más bien que yo creo que no. No algo. No estoy diciendo no creo. Porque si no creo, entonces tienes que cambiar omoyimasu. Este, en lugar de omoyimasu, omoyimasen. Es muy parecidos. Pero nuevamente, to, omoyimasu. Significado es, yo creo. Y nai to, omoyimasu. Aquí siendo ya forma corta negativos, to, omoyimasu sería, yo creo que no. ¿Sí? Esos significados que aprendimos. Es muy sencillos. Siempre forma corta, mas, to, omoyimasu. Entonces ya sería una oración con to, omoyimasu. Por ejemplo, taberu to, omoyimasu. Karen-san, taberu to, omoyimasu. ¿Qué están diciendo en español? Creo que voy a comer. ¿Perdón? Comeré. Comeré. Muy bien. Aquí, recuerda que to, omoyimasu significa creo. Entonces, yo creo. ¿Cómo? Yo creo voy a comer. O algo así. ¿Sí? Muy bien. Ahora, negativo. ¿Por favor negativo? Perdón, perdón. Yo no creo. ¿Perdón? ¿Cómo era el? No creo. No, no. ¿No? No, no creo, no. No creo. Ahorita vamos a ver. Tabe naito. Omoimasu. Este, tabe naito. Omoimasu. Ahora sí diciendo, yo creo que no comeré o no voy a comer. Pero ambos no están diciendo no creo, sino yo creo, empezando. Sí, pero sí utilizando negación de forma corta, entonces yo creo que no voy a comer. Ahorita. Ahorita. Ok, carezado. Ay, arigatou, además. Eso, eso, como fundamental. Y entonces lo que vamos a hacer es traducir tres oraciones. Sí, igual utilizando el verbo, forma corta, presente o negativo, dependiendo de oraciones. Y agregar o muy más. Y está. Vamos a empezar. Si alguien tiene duda de este vocabulario, me dices. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. ¿Cómo se dice que alguien es bueno en algo? ¿Alguien, perdón? Es bueno en algo. ¿De cuál? Uno, dos, tres. La primera. Este. Es capcoy. Es guapo. ¿Hay? Hay. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es culpa? La primera? Un primer, por favor. Ah, sí. Yamashita-sensei我覺得... Muy bien. Yamashita-sensei. Creo... Entonces... ¿Todo bien? Algo falta. Yamashita sensei kakkoi to omoimasu. Un partígrafata. Yamashita sensei wa? So, so, so. Wa sensei wa kakkoi to omoimasu. Es correcto, ¿sí? Ahora, esta oración sujeto sería watashi, pero aquí no puede, cuando hablamos de, cuando utilizamos omoimasu, no utilizamos watashi. Ya siempre tenemos que omitir, porque confunden las oraciones. Recuerden que en una oración no se puede utilizar dos veces wa. Por ejemplo, watashi wa Yamashita sensei wa kakkoi to omoimasu. Aquí muy repetitivos, pero tampoco no podemos utilizar sin wa, watashi, yamashita sensei wa. Por esta razón, omitimos watashi. Y luego poniendo como si fuera sujeto de esta oración, yamashita sensei wa kakkoi to omoimasu. Si? Asikedaria. Arigatouzaimasu, Karo-san. Hai, ja, 2番に行きましょう. 2番, Lui-san, onegaishimasu. Hai. Kono ona wa meari no nihongo no sensei to omoimasu. Yisne meari no nihongo no sensei to omoimasu. Hai. Vamos a, casi, pero algo está mal. Primero, Kono ona. Ona es si mujer. Pero cuando decimos ona un poco como suena rudo. Entonces, en lugar de ona, hay una palabra, yo sei. Ismejor. Si? No es agresivos, pero rudo. Ona. Entonces, mejor, yo sei. Si? Kono yo se va meari, no? Nihongo no sensei to omoimasu. Ahora, sensei es sustantivo. Si? Y aquí siempre tiene que ser cuando utilizamos tomo y mas. Esta palabra tiene que ser, este, forma corta presente. Pero sensei, cuando utilizamos sustantivo, también podemos confugar. No sé si recuerdas. Creo que tienes que agregar sustantivos. Wa. Wa, no. Si no, da. 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 O. Si? Sustantivo también tienes que confugar. Forma afirmativa de este sustantivo sería sensei, mexi, y luego sustantivo, luego da. Ok. Luis-san, muy chido. ¿Dónde estás? Lee, por favor. ¿Dónde atrás? Ok. Kono... Shusei? Yo sei. Shusei. Wa. Meri no. Nihongo no. Sensei da. To omoimasu. Isme. No. 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 Nihongo no. Nihongo no. Sensei da. Tomo imi. Muy bien. Arigatou gozaimasu. Luis-san. Hay. Ah, sí. Yamashita sensei wa watashi no hoon wo yomu to omoimasu. Watashi no hoon wo yomu to omu to omoimasu. Gramáticamente sí está bien, pero la pregunta es, ¿de dónde salió watashi no hoon? Ah, leí my books instead of many. Ok. Y entonces, Yamashita sensei, ¿cómo sería? No es watashi no. Yamashita sensei wa totemo hoon wo yomu to omoimasu. Muy bien. Totemo es muy. Y mucho es taksan. Ah, ok. Sí, entonces la respuesta es, taksan hoon wo yomu to omoimasu. Ya, yomu de kudasai. Nuevamente, Emilio-san, onegaishimasu. Yamashita sensei wa taksan hoon yomu wo to omoimasu. Yomu to omoimasu. Muy bien. Arigatouzae ma semirio-san. Muy bien. Esos son las respuestas. No están complicados. Solo una oración completa. Y luego agregar to omoimasu. Normalmente utilizamos to omoimasu. No utilizamos wa. Sí, por razón de que aquí hay una oración dentro. Como hay, este, yo creo. Pero dentro, ¿qué crees? Aquí está una oración completa. Por esta razón, no utilizamos watashi. En lugar de watashi, este, hacen una oración dentro. Y luego utiliza sujeto de segundas sujetos de la oración. Con esta manera, ustedes pueden decir como yo creo. ¿Sí? Muy bien. Este, vamos a leer nuevamente tres oraciones. Entonces,繰り返してください. Iquimás. Vamos a leer segundas. Dos. Adelante. Adelante. Muy bien. Hasta aquí, ¿sitmo? ¿Alimas ka? Sí. ¿Dónde? Perdón que me regrese tantito al ejercicio anterior. Sí. Le quería preguntar. En las preguntas, ¿cómo saben que es pregunta? O sea, ahí sí es de entonación porque no se usa el ka. Sí, mismo, ¿sitmo? Buena pregunta. Es correcto. Entonación. Por entonación. Exactamente. Por ejemplo, yoku basu ni noru. Si usted dice yoku basu ni noru. Entonces, afirmación. Usted diciendo voy a tomar autobús frecuentemente. Pero si Luis-san dice yoku basu ni noru, sube igual que español. Entonces, ya pregunta. Ok. Sí. Gracias. Sí, gracias. Sí, nuevamente. ¿Sitmo alimas ka? ¿Dajjob desu ka? Muy bien. Bien, vamos a ser siguientes. Aquí la página 76. To iteimashita. Vamos a recordarnos. To iteimashita. Recuérdense, lo que aprendimos la hoja pasado es to omoyimas. Yo creo. Pero ahora sí, to iteimashita. No sé si recuerda Diana-san, significado de to iteimashita. Es, bien pasado, que me dijeron. Exactamente. Me dijeron. Así, significados. Y you. Y you es decir, pero iteimashita, como dijo Diana-san, es pasado. Entonces, me dijeron. Y con eso podemos agregar una oración con forma corta y luego agregar, me dijeron que, bla, 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 bla. Sí. Vamos a ver ejemplos que están arriba. Leo-san. Lee, por favor. Adelante. Sigue, por favor. Tanaka-san-wa. Daikaku-se-i-da. To iteimashita. Ahí es, ¿no? Gracias, Leo-san. Leo-san, la pregunta es. ¿Es un gran estudiante? ¿Qué están diciendo aquí? Leo-san. ¿Es un gran estudiante? No sé. ¿Es un gran estudiante? ¿Es un gran estudiante universitario? Ay, entonces. Ajá, entonces. ¿Eres estudiante universitario? Exactamente. Eres estudiante universitario. Daikaku-se es estudiante de universidad y universitario. Entonces, sería, eres como deska. Entonces, eres estudiante de universitario. Muy bien. Y luego, dice esto. Tanaka-san-wa. Daikaku-se-da-to. Iteimashita. Leo-san. Sigue, por favor. ¿Qué están diciendo? Tanaka-era un universitario. Ok, muy bien. Eso era la respuesta correcta. Pero, vamos a traducirlo literalmente. Primero, dice Tanaka-san, ¿no? Y. Sí. Perdón. Tanaka-san-wa. Daikaku-se-da. Hasta aquí diciendo, es estudiante. Tanaka-san es estudiante de. Bueno, estudiante universitario. Es correcto. Pero, Leo-san. Aquí dice. Yo creo que Tanaka fue un estudiante universitario. Muy bien. Leo-san. Yo creo es to-mo-imas. Pero, ahora sí. To-i-te-imashita. To-i-te-imashita. ¿Creía? ¿Perdón? Creía. No. To-i-te-imashita. Sí, es pasado. Pasado. Pero, no es to-mo-imas. Sí. No creía. Sino que dijeron. Me dijeron que Tanaka-san es estudiante universitario. ¿Sí? Sí. ¿No sería Tanaka dijo que eres estudiante universitario? ¿O me estoy confundiendo? Tanaka-san-wa. Daikaku-se-da-to-i-te-imashita. Aquí no sabemos. Aquí no sabemos de qué Tanaka-san sí dijo. Pudiéramos entender de estas maneras. Pero, mejor no. Y como-i-te-imashita. Como tradujo Diana-san. De que dijeron. No sabemos quién dijo. Pero me dijo. Ah, ok. Pero Tanaka-san no dijo que sí es estudiante. Ya. ¿Y cómo sería para decir que Tanaka fue el que dijo? Tanaka-san-wa. Gakse-da-to-i-te-imashita. Ah, ya. No, realmente aquí pudiera, es buena pregunta, Emilio-san. Pudiera entender dos maneras. Uno es como Emilio-san dijo, Tanaka-san dijo que es estudiante universitario. Y otros, significado es, Tanaka-san es estudiante, pero dijeron alguien a mí. Pueden entender dos maneras. Eso depende de contexto, depende de la situación. No puedo definir aquí, ok. Para que ustedes en todo sepan. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es siguientes. Uno, dos, tres. Y aquí están preguntando algo. Si ustedes, entonces, primero lee las preguntas. Y luego contestar utilizando to-i-te-imashita. ¿Sí? Este, si tienes dudas, este, con respecto a las, este, vocabularios, me preguntas. ¿Ok? Vamos a empezar. Tres minutos igual. Empezamos. Yo te la, es que la uno, ¿cómo traduces? Es, disfrutas todos los días. Así es. Y, 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 para hacerlo, me dijeron que disfruto todos, todos los días. Ahí. ¿Qué sería la respuesta? Eh, pudiera ser, o no. Me pueden hacer otros sustantivos. Ok. Sí. 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 ¿Tano sí es el nombre de una persona? Muy bien, buena pregunta. ¿Tano sí es disfrutarse o entretenido, en este caso, porque es ad objetivos? ¿Tano sí? ¿Qué significa ryori? Ryori es para tío. ¿Tío? Ryori es para tío. Ah, para tío. Gracias. Entonces, ahí tendremos que responder con algún platillo que le guste, ¿no? Porque dones, ¿cuál platillo te gusta? Así es, correcto. Dona, exactamente. Más bien, dona es cuál, sino que qué tipo. ¿Qué tipo? Ok. Adiós. 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 Gracias. Muy bien, terminamos. Vamos a revisar la respuesta. Ya Ichi, Karen-san,お願いします. No sé. ¿No sé? Pero, ¿entendiste estructura de todo lo que ha dicho o desde ahí no lo entiendes bien? Bueno, la verdad que en este caso no sabría cómo ocupar eso. O sea, ¿cómo le dices que te dijeron? Ok. Vamos a ver ahorita otra respuesta y regreso a ti, a ver si te queda claro, ¿ok? Arigato. Ay, arigato gozaimasu. Ya, Carolina-san, ¿cuál es tu respuesta? Tampoco estoy muy segura, pero puse... Ok, adelante. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Sí, qué dice. ¿Sí? Eso, buenas respuestas. ¿Sí? Ma-in-ichi es todos los días. Tai-kutsu es abrido. To-i-te-i-mashita. Entonces me dijeron, o puede ser, aquí no es necesario que siempre sea como varias personas. O puede ser una persona. ¿Sí? Me dijo que sí, todos los días está abridos. Y por ejemplo, como ejemplo, si tú quieres agregar un sujeto, Tanaka-san. Tanaka-san wa ma-in-ichi tai-kutsu to-i-te-imashita. Entonces, como hace rato me preguntó, Emilio-san, hay dos posibilidades, significados. Uno es, Tanaka-san dijo, que está abrido todos los dos días. Otro es, alguien dijo, que está Tanaka-san abrido todos los días. Pero eso no sabemos, depende de todo contextos. ¿Sí? Sí, gracias. Shaka, intenté hacer una cosa un poco diferente con la respuesta. ¿Me puedes decir si está bien? Correcto. Adelante. Yo puse, Susan wa koen de tanoshii desu. Koen de tanoshii desu. Adelante. Después del wa. Koen de tanoshii desu. Adelante. Madichii después del wa. Se me olvidó decirlo. TANOSHI DES, es en japonés ad objetivos, por esta razón entiendo, me disfruto, o bueno, Susan disfruta en el, en el, este parque, ¿verdad? Todos los días, me imagino que quería decir. Sí. Pero como este TANOSHI, no, no, nosotros no tenemos, este, un verbo de, como divertirse, es como un ad objetivos, por esta razón está con DES, por esta razón suena poco raro, por ejemplo, Susan Manch, COENDE, COENDE, perdón, hay unos verbos, este, de divertirse, o disfrutarse, TANOSHI. TANOSHI DE IMAZU. Esto sería así, TANOSHI DE IMAZU. Están utilizando TANOSHIMU, verbo, de TANOSHIMU, es verbo de disfrutarse, pero aquí siendo TANOSHI DE IMAZU, este, forma, progresivos, por la razón de que están diciendo, estoy disfrutando, ¿sí? Entonces tiene que ser en japonés, progresivos, con DE y luego IMAZU. No se puede decir con DES, eso no se puede. Ok, gracias. Muy bien, entonces regreso a esta parte, este, Karen-san, TANAKA-san wa mainichi taikutsu, este parte que vino, este, como en este caso sustante, perdón, ad objetivos, y taikutsu na akina ad objetivos, pero recuerda que forma corta, presente, afirmativo sería siempre kitana, ¿no? Taikutsu, y luego, to, itteimashita. No sé si te quedo claro, este, Karen-san, ¿cómo ves? Sí, solo que le van muy rápido y no les digo el paso, pero sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Eh, Nivan, ¿dónde está el料理 que te gusta? Diana-san, por favor. Ok, entonces vamos a seguir. Otra vez, por favor. Le, por favor. Italian, Italian, Ryori ga, suki, suki, to itteimashita. Muy bien, es correcto. Italian, Italia, Italian, no, eh, sino Italian, eh. Italian, Ryori ga, suki, to itteimashita. Muy bien, y aquí suki no es verbo, sino suki na, es un na de objetivos. Por esta razón, si quieres ser como forma corta, presente, afirmativo, kitana. Y luego agregar to itteimashita. A ver, ¿qué dice aquí Diana-san? Eh, me gusta la comida tipo italiana. Me dijeron que les gusta la comida tipo italiana. Exactamente. Me dijeron que, este, le gusta la comida italiana. Es correcto. No están diciendo, Diana-san, tú misma, eh. Sino yo, yo, yo no, no, no estoy, tú no están diciendo que si te gusta, este, Italian o no. Pero me dijeron, alguien, o puede ser varias, o puede ser una persona. Eso ya todos los contextos que tú estás manejando en ese momento, ¿ok? Sí, ok. Hay, arigatouzimas. Ya, san ban, ikimashou. San ban, o negai shimasu. Eh, Leo-san. Eh, solicita la segunda. Eh, ¿hasta la segunda? Entonces, eh, intenta segunda. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, muy bien. Pero, si quieres, dime la respuesta segunda que tú tienes. Ah, hay. Hay. Pisa. Ahí. Ahí. Pisa, ¿ah? Pisa, 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 pisa. To, ite, to, ite, to, ite, imashita, to, ite, imashita. Muy bien. Casi, pero un poco, este, tenemos que corregir. Primero, pisa, riori, no dicen así. Mejor ya solamente, Leo-san, pisa. Sí, pisa, porque no es como platillo de pisa. Sí, con platillos, nosotros refiero como cocinando algo, y luego finalmente, pero pisa, riori, como suena raro, ¿no? Entonces, pisa. Ahora sí, pisa, to, ite, imashita. Pero recuerda que sustantivo como pisa, tienes que conjugar, este, forma corta, presente, afirmativo. ¿Cómo era? Algo tienes que agregar aquí. ¿Pisa? Pisa. Ajá. Pisa, udai. Ok. No. No te preocupes. Luis-san, ¿puedes apoyar? Algo tienes que agregar aquí. No. Gasqui. Gasqui. Gasqui, sí se puede, pero aquí quiere decir, este, Leo-san, de que dijeron que pisa, nada más. Pero recuerda que es un sustantivo. Entonces, después de sustantivos, to, ite, imashita. Pero sustantivo también puede confugar forma corta, presente. Lo que vimos anterior, el caso tuyo. No sé si te recuerdas, creo que tiene que agregar. ¿Sería el verbo gustar, en presente? Ajá. Es, como, suru. No es suru. A ver, Carolina-san, no sé si tú sabes cuál es. Creo que están faltando. No es pizza da suquito, ite, imashita. Muy bien. También están cambiando un poco de contextos. Luis-san dijo, pizza ga suquito, ite, imashita. Bien, pero lo que quiere decir este Leo-san es, dijeron que pisa, nada más. Y entonces, en este caso, pisa, da, to, iteimashita. Recuérdense, siempre, forma corta, presente, bueno, en dado caso de que hablamos de sustantivo, siempre tiene que agregar da. Y eso vemos en primera página, ¿sí? Afirmativo es siguiente, yomu, kawaii, shizuka, da, yaki sustantivos. Gakse, da, siempre se le olvida a la gente, pero lo que debe de es, siempre es, agregar, pisa, da, to, iteimashita. Ok. Hay, hay, entonces, hay dos, ya. Siempre es da, voy a poner la tablita otra vez, en qué caso se usa da. Da, nuevamente, es, cuando utilizan forma corta, siempre tiene que utilizar, bueno, como sustantivo, tiene que traer la ga, por ejemplo, gakse, da, to, iteimashita. Lo mismo, ejemplo que vimos. Aquí, gakse, to, iteimashita. Eso está mal. Siempre, gakse, da, to, iteimashita. O puede ser, otro ejemplo, ame, da, to, iteimashita. Luis-san, ame, es, lluvia. ¿Qué están diciendo? Ame, da, to, iteimashita. Ame, da, to, iteimashita. Dicen que va a llover. Exactamente. Bueno, aquí no es, dicen, dijeron. Dijeron, dijeron. Ajá, dijeron que lluvia. Pero aquí no puede ser sin da. Ame, to, iteimashita. No, ame, da. Después del sustantivo. Correcto. Por esta razón, vimos estas tablitas. Sí. Siempre forma corta, afirmativos. Entonces, esto todos. Y si negación, entonces tiene que ser esto. Siempre en hay. Es más fácil. Pero esta parte siempre se le olvida la parte de da. Sí, por eso, este, importantes. Sí. Ahí. Leo-san, wakarimashita. Daigyobu desita. Sí, todo bien. Sí. Sí, arigatouzayimasu. Muy bien. Nada más aquí, ya pasando cinco minutos, pero pregunta. Me gustaría hacer hasta diez, cinco minutos más. Por razón de que trabajamos en pantallas y etcétera. Si tardamos. Nada más, si alguien tiene problemas, activas micrófonos y me comentas, por favor. Si nadie no comenta, voy a seguir haciendo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir hasta diez y terminamos diez. ¿Ok? Dos diez. Entonces, la última. La última, onegaishimasu. Emiliano, Emilio-san. Sí. Un. Yemashita-san ha o saque o nomu ite imashita. Nomu to ite imashita. Sí. 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 Pero, o saque o nomi masuka, ¿qué dice? Ah, es un. Con... Ah, un, un. Un. Ok. Entonces, o saque o nomi masuka, ¿qué dice aquí, Emilio-san? Ah, que si toma sake. Ok. O alcohol. Ok. Y luego abajo, ¿qué dice? Ah, no. Ah, me dijeron que Yamashita-san no toma alcohol. Ok. Pero aquí tú escribiendo nomu to ite imashita. Ah, no toma. Ajá. Pero nomu es tomar. Pero tú quieres decir noma, no, este, no tomar, no tomar. Ah, sí, es con ma, manai. Exacto. Nuevamente, por favor. Ah, un, Yamashita-san wa, ah, no manai to ite imashita. Es correcto. Es la respuesta. Y buen ejemplo que tomaste porque todos afirmativos y ahorita ya hicimos un negativos. Dice nomanai. Aquí en lugar de nomu es afirmativos. Pero ya cambió este nomanai a negativos. Luego to ite imashita. Entonces sería no. Yamashita-san dijo que no toma. O puede ser, depende del contexto y situación. Pero dijeron que Yamashita-san no toma. Eso desde aquí no sabemos. Sí, pero hay dos posibilidades. Hi. Emilio-san, ¿dónde está? Sí. Ah, hi, te llevo. Muy bien. Entonces, esto hasta aquí. Terminamos el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Primero, recuérdate este tablitas muy importantes. Por eso puse la primera página. Si ustedes no les acuerdan cómo hacer la conjugación, checaro esto. ¿Sí? Le va a apoyar muchos. ¿Ok? Y luego, siguiente, ¿qué hicimos? Checamos conjugaciones de verbos. Utilizando como forma de, este, como conversación casual. Y oku basu ni noru. Y este, un y oku basu ni noru. ¿Sí? Y tonación. Eso era importante. Es como preguntó Luis-san. Y oku basu ni noru. Si afirmativos, entonces diciendo, voy a subir autobús. Este, sin embargo, si y oku basu ni noru. Si sube, entonces preguntas. Pero recuerden que son todos conversación casual. Siguiente. To omoyimas. To omoyimas, significado, yo creo. ¿Sí? Y taberu to omoyimas. Yo creo que comeré. Tabe nai to omoyimas. Ya confugando este negativos. Y significado, yo creo que no comeré. No aprendimos el día de hoy. No creo. ¿Sí? Eso es importante. Taberu to omoyimas. Yo creo que comeré. Tabe nai to omoyimas. Yo creo que no comeré. Eso es lo que aprendimos. ¿Sí? Y finalmente aprendimos, to iteimashita. To iteimashita, significado, es dijeron o dijo. Eso depende de situación. Tanaka-san wa daigakse da to iteimashita. Tanaka-san dijo. ¿Qué era estudiante de universidad universitario? Puede ser. O dijeron que Tanaka-san era estudiante, es estudiante universitarios. ¿Sí? Eso ya depende de todos, la situación que ustedes tienen. ¿Sí? Y eso es lo que vimos, toda respuesta. Muy bien. Y entonces, tarea. Tarea es, quiere que hagan ustedes esta parte. Tarea, ¿sí? Esos son tres. Traducirlo utilizando diccionarios y este con to omoyimas. ¿Qué? Tarea. Ahí. Y luego, otra tarea es, to iteimashita. Aquí. Este, todo tareas aquí. Hasta, tres nada más. Si, si quiere, ustedes pueden hacer hasta todos aderantes. Pero, lo que tienen que hacer son tres. Cuatro, cinco, seis. Esas tareas. Y, este, y lo que quieren que hagan es, estas tablitas. Esto, todos. Estas son tareas. Todos. Lo que tienes que hacer es, practicar, ah, conjugaciones de verbos. ¿Sí? Es muy importante. ¿Ok? Todos. Y, hasta catorce. Buscar las palabras y luego, confugar como, este, ejemplos. Incluso, te formas para recordarse a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Esto, lo que hicimos el día de hoy. Eso son las tareas. Aquí no necesita hacerlo, ¿eh? Si ustedes quieren hacer, adelantes. Pero, no es como tareas. Muy bien. Este, entonces, con eso ya terminamos la clase. Este, como siempre, me gustaría preguntar cómo se siente el día de, este, hoy. Y, si, aprovechando este momento, quieres hacer preguntas, adelante. Muy bien. Entonces, empezamos con.